Lucía Flore, sí es cierto, la locutora Aris es muy burlona, no solo de Mariana, de todo el que puede. Ay, claro, menos el de Héctor. No, también. Sí, sí. La otra vez saltó una carcajada tan ofensiva. Ay, no es cierto. ¿Cómo no va a ser cierto? Yo digo mentiras. No, 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 no. Ahora, insiste en que soy un mentiroso. Ya, sí, ya sé qué día. No. Es que no puedo evitarlo. Pues, ¿quién te dice que lo evites? Nosotros hace rato que sabemos de esa condición. Y ni modo, es el defecto del programa. Qué guapo defecto tienes. Checo Padilla, ya teníamos un ratito que no escuchábamos tu voz. Todos estamos esperando tu participación. Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como una esposa Quiero, en un instante, como un amante, que por la rosa Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero, en un instante, como un amante, que por la rosa Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas Mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que seas para mí Y así vivir feliz eternamente Paseándonos Paseándonos los dos sinceramente Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías Contarte mis alegrías Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí Checo Pero yo y seco Pero yo dije checo Seco polilla dijiste Seco polilla Se consagra como la burlesca De este programa La irrespetuosa La burlesca Agárrate al Uriangato No, ya el otro día Me regañaron también Que me burlo del Uriangato No, ya Que yo no me burlo Soy de risa fácil ¿Qué? ¿Qué? Risa fácil De Iztapalapa 67 años Irma De ahí Como una resistencia No te ayudes Quiero felicitar a mi mamá Porque cumplió 101 años El día 27 de mayo Ella se llama María Esperanza Y ahorita está aquí juntito a mí